EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. El Arabito, comida árabe tradicional. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde. Les saluda José Pernaletti y esta servidora, Jaxú López, con mucha información que vamos a tratar de condensar durante esta hora. Sobre todo, por expectativas que hay en lo que será este discurso del Estado de la Unión. ¿Cómo está José? Jaxú, feliz tarde. Feliz tarde a todos nuestros amigas y amigos televidentes y quienes se están conectando en estos momentos a las señales alternativas de nuestra transmisión. Es decir, a través de Instagram Live, así como también a nuestros amigos que nos ven en YouTube Live. Es decir, se trata hoy de un día de mucha expectativa. Desde las últimas horas hay diversas versiones que han acaparado la atención de la opinión pública, sobre todo de la comunidad internacional que está muy pendiente del rescate de la democracia en Venezuela. Venezuela existía entre pasillos el rumor sobre la visita de Juan Guaidó a Washington D.C. luego de todo lo que ha sido una larga gira. Y a través del siguiente tuit quisiéramos compartir con ustedes también una versión que de manera, digamos, casi extraoficial, porque no viene de la Casa Blanca. No lo ha confirmado, pero sí el senador Rick Scott. Hay una lista de invitados para el día de hoy en la cual se contempla también la presencia de Iván Simón Obis como uno de los invitados por parte del presidente Donald J. Trump para el discurso de la unión, es decir, el discurso de memoria y cuenta de lo que se corresponde el último año. Pero veamos lo que confirma el senador Rick Scott por el estado de Florida. A través de la plataforma Twitter, él menciona que se siente emocionado de ver a Juan Guaidó esta noche en el discurso de la unión. Gracias, Donald Trump, por su continuo compromiso con las personas valientes de Venezuela en su lucha por la libertad y la democracia. Para hablar un poco de todo lo que se ha generado el día de hoy en Washington, porque ha habido bastante información y nuestra compañera Carla Angola ha estado allí dándole cobertura a ello y hablar obviamente de las expectativas que se tiene con el tema Venezuela dentro de lo que es el discurso de la unión, tenemos a nuestra colega Carla Angola para hablar un poco de ello y de esas expectativas que hay, a pesar de que no se esté confirmado todo, pero que ya obviamente hay información allí en la mesa. ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo están, Yatsú? José. Bueno, mira, esto es una locura. Este día ha sido una locura por, sobre todo, toda la expectativa que hay con la posibilidad de que Juan Guaidó se aparezca aquí en el Congreso que está detrás de nosotros. Estamos muy lejos, no muy lejos, pero estamos como a dos cuadras, porque no te imaginas la seguridad, es decir, aquí, todas las calles cerradas alrededor, si te ven con el trípode no te permiten hacer el pase con el trípode, de hecho estoy apoyada en una columna del Departamento de Justicia, porque no nos permiten. Claro, por seguridad. Son demasiado estrictos en estas horas, mira, pero ha pasado de todo. Bloomberg sacó un avance diciendo que Juan Guaidó sí tenía previsto venir al discurso del Estado de la Unión. Luego esto fue retuiteado por el senador Rick Scott, quien dijo que estaba emocionado de poder ver al presidente Juan Guaidó. Pero mira, todas las fuentes que yo tengo del gobierno interino me aseguran que eso es una locura, que no saben de dónde salió. Sin embargo, hablé con personas del Capitolio, jefes de prensa, y lo que me han dicho es que han tenido, que si algunos se han atrevido a pensar que sí existe la posibilidad, es porque no solo Bloomberg lo dijo, aparentemente NBC también salió al aire comentando algo similar. No sé si basada en la historia de Bloomberg, que yo me leí el artículo completo de Bloomberg, y lo que dice es que tienen tres o cuatro fuentes familiarizadas con la situación que les han sugerido que eso podría ser así. Mira, yo a estas alturas, de tanta confusión, porque no tenemos solo un día de esta confusión. Han sido prácticamente todas las semanas de gira del presidente Juan Guaidó, en las que no hemos tenido una información precisa, justo por razones de seguridad, porque su regreso, ya sabemos lo complicado que es a Venezuela, y él evidentemente no quiere decir qué día va a volver, porque tampoco dijo qué día iba a salir. Entonces, mira, yo de verdad que a estas alturas sigo recibiendo los reportes, y una de estas personas me decía... Perdón. Déjenme ver si... A ver, estamos en vivo y en directo desde Washington con Carla Angola. Pues, obviamente, Carla, tú hablabas de esta confusión que hay, y nosotros simplemente estamos reportando lo que han sacado ciertas fuentes. Sin embargo, tal y como tú señalas, no ha habido confirmación oficial, ni por parte de la Casa Blanca, ni por parte de la presidencia del señor Guaidó. No, pero tú sabes que algunas personas que siguen pensando que sí existe la posibilidad, es porque supuestamente, así me lo dijeron literalmente, o de manera literal, la Casa Blanca nos lo semi-confirmó. Ah, ok. Bueno, entendemos también que parte del protocolo se corresponde con un invitado, quizás que no vaya a ser anunciado y que sea sorpresa, o de última hora por parte del presidente. Así que, todo entra dentro de lo especulativo y tendremos que esperar a la hora oficial cuando el Speaker of the House comience entonces esta sesión tan esperada, que también se corresponde con la coincidencia de muchos eventos en el día de hoy, Carla. ¿Qué es lo que ha comprometido también la lucha de Venezuela en el día de hoy? Sobre todo, que coincide con el impedimento también recientemente de esta comisión de la CIDH al país para revisar las condiciones de la violación, o presuntas violaciones, de derechos humanos en nuestro país. Te escuchamos. Bueno, mientras nosotros seguimos especulando, si Iván se va a aparecer aquí o no, algo de la lista que tú lo mencionabas es muy importante. Yo conversé con Casa Blanca y me decían, la lista ya se cerró. Es decir, los invitados que se iban a anunciar, entre ellos Iván Simonovi. Y Simonovi, que de hecho está en la página oficial de la Casa Blanca. Está en la página oficial de la Casa Blanca. Mira, a menos que la Casa Blanca se quiera arriesgar y darnos ese tubazo, como decimos desde el punto de vista periodístico, en el largo periodístico, a todos. Y sorprendernos a todos, sobre todo al régimen de Maduro. Ojalá, ojalá fuera así. Sería de verdad que una muy grata sorpresa ver a Juan Guaidó dentro del Congreso, junto a los invitados, porque sería seguramente en esa área, junto a los invitados, o muy cerca de la propia primera dama. Carla, tú le dabas, no queremos terminar el pase sin hablar sobre la cobertura que hiciste hoy en las declaraciones del embajador Tarre, con respecto a la actuación del régimen de Nicolás Maduro a esta Comisión de los Derechos Humanos, que no se les permitió la llegada a Venezuela. Sí, mira, él estuvo acompañado de varios embajadores, por lo menos siete embajadores latinoamericanos. Eso fue un espaldarazo importantísimo. Pero no es que, él decía, no es que no lo estuviéramos esperando, porque ya no es la primera vez que ocurre. Desde el punto de vista del impedimento físico, nunca el régimen ha obstaculizado la entrada de los miembros de la Comisión, pero siempre les ha negado la visita. Y fíjate que con Bolivia ya hicieron dos invitaciones, como un cambio de la realidad de Bolivia, ellos sí los van a recibir próximamente. Pero él lo que sí decía, era que primero no le podía dar responsabilidad legal a la aerolínea, en el sentido de que él entiende, primero, que hay muy pocas vías de comunicación aérea para los venezolanos. Sí. Y que arriesgarse esa línea aérea, llevarle la contraria al régimen de Maduro, sería cerrar definitivamente las operaciones. Recuerda que ellos fueron suspendidos el año pasado por unos 20 días. Y en el caso de Panamá, ellos dicen, Panamá tampoco. Más bien, Panamá nos ayudó muchísimo. Nos ayudó en la logística para trasladar a estas personas. Lo otro es que, bueno, que sobre la visita de Juan Guaidó, tampoco tenía nada que decir. Y sobre las nuevas medidas que podría tomar la OEA, eso está por anunciarse. Le conversábamos, le preguntábamos a varios de los embajadores, bueno, qué más están dispuestos a hacer. No podemos adelantar lo que vamos a decidir. Pero creo que vienen reuniones o del TIAR o del propio Consejo Permanente. Por cierto, hay una reunión muy importante el jueves y va a haber la visita de un canciller latinoamericano bien emblemático, sobre todo por la cercanía con Venezuela. Así que yo creo que el tema venezolano no se ha agotado esta semana y vamos a seguir reportando desde aquí, desde Washington, eventos que tienen que ver con nosotros, con nuestra crisis, su resolución y también de voceros de muchísima altura. Como les digo, un ministro de Relaciones Exteriores de uno de nuestros países vecinos. Carla, muchísimas gracias. Esperamos que pronto culmine la incertidumbre que reina en estos momentos durante esta cobertura y que si bien también tengamos un discurso en el cual se continúa lo que se inició hace dos años, mencionar a Venezuela con la importancia dentro de la administración de Donald J. Trump como presidente. Muchísimas gracias. Sí, recuerda que el año pasado ya fue el reconocimiento formal justo después de la juramentación de Juan Guaidó. Así es. Tenemos que hacer pausa. Ya venimos con más. Gracias, padre.